Bueno, el libro El Poder del Metabolismo en realidad no es un libro de dieta, es un libro que tiene que ver con el metabolismo. Yo creo que lo más apropiado sería que yo explique qué es el metabolismo, ¿no? Todo el mundo habla de dieta. Por ejemplo, ahora mismo en Costa Rica el 60% de la población está sobrepeso, según la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los niños están uno de cada cinco, el 21.4% de los niños en Costa Rica está con sobrepeso, que también presagia un mal futuro, ¿no? Pero el tema es que este libro no es de dieta, las dietas no funcionan. Yo soy un ex gordo, yo soy una persona que toda mi vida fui obeso desde niño, hice todas las dietas y siempre bajaba de peso. El tema no era bajar de peso, era que yo hacía mucho esfuerzo, comía menos, hacía ejercicio, lo que sea, bajaba de peso y al poco tiempo rebotaba, ¿no? Y es como la historia de la vida de una persona que padece de metabolismo lento. Básicamente hace muchos años, cuando finalmente logré vencer mi obesidad, que fue hace como unos veintipico de años, yo tengo 63 años de edad, pero cuando llegué a los 40 años de edad ya tenía 28 kilos más que ahora, tenía alta presión, tenía altos triglicéridos, alto colesterol, principios de diabetes y todo lo otro que viene con eso, ¿no? Ya me había cansado de hacer dietas y había visto que las dietas me funcionaban, pero siempre rebotaban, así que no me funcionaban a largo plazo. Me puse a investigar el tema y encontré un tema que nadie hablaba, que era el tema del metabolismo. El metabolismo tiene que ver con todo lo que el cuerpo suyo hace para crear energía. Las personas que tienen un metabolismo lento como yo, tal parece que engordamos hasta de mirar la comida. Sin embargo, todo el mundo conoce a uno de esos flacos famosos que come como loco y no engorda, que comen pizza, toman refrescos, cajetas, chocolate, lo que quieren y no engordar, pero aquellos que tenemos un metabolismo lento pues sufrimos mucho porque parece que uno engorda hasta de mirar la comida, o sea como que tiene demasiada facilidad para engordar, ¿no? Cuando me pongo a investigar el tema del metabolismo, ya hace unos 20 años que empecé con ello, descubrí que hay ciertos factores que no tienen nada que ver con la comida que crean un metabolismo lento, ¿no? Uno de los factores y es lo que se expresa en el libro El Poder del Metabolismo es la hidratación. Si una persona quiere adelgazar, necesita consumir suficiente agua, por ahí hablan de 8 vasos al día, en realidad esa recomendación no es apropiada y no es apropiada porque no toma en consideración el tamaño del cuerpo. La lógica nos dice que si usted tiene un apartamento pequeño, pues usted lo limpia con un cubito de agua, pero si tiene una mansión de 6 cuartos va a necesitar mucha más agua, así que por lógica la cantidad de agua que necesita el cuerpo es relativa al tamaño del cuerpo. Hay una fórmula que se explica en el libro El Poder del Metabolismo que no falla. Toda persona que quiera adelgazar, que empieza a tomar el agua que le voy a decir ahora, va a empezar a adelgazar aunque no quiera porque se activa el metabolismo y básicamente la fórmula es que usted toma su peso en kilogramos, lo divide por el número 7 y con eso calcula cuántos vasos de agua le tocan por día. Ejemplo, si usted pesara 70 kilogramos y lo divide por 7 y le tocan 10 vasos al día. Si usted pesara 140 kilogramos que es muchísimo, pues entonces lo divide por 7 y le tocan 20. O sea que el peso del cuerpo en kilogramos dividido por 7 le dice cuántos vasos de agua necesita su cuerpo. No le sirven los refrescos light, no le sirven el café, no le sirven el té, no le sirven los jugos. Lo que el cuerpo necesita es agua, purita agua, porque el agua es H2O y la O es la O de oxígeno y el oxígeno es lo que causa la combustión que es lo que quema la grasa. O sea que cuando una persona empieza a consumir suficiente agua, se le arregla la piel, se le deja decaer el pelo, va mejor al baño y adelgaza, pero adelgaza porque el oxígeno que trae el agua crea el metabolismo que luego quema la grasa. Hay que explicar bien qué es el metabolismo, porque estamos hablando de metabolismo sin explicar qué cosa es, ¿verdad? Muchas personas que tienen un metabolismo lento dicen, caramba yo no sé, yo tengo un metabolismo lento, porque observan que mientras otros comen lo que les dé la gana, ellos comiendo cualquier cosita engordan, ¿no? Es verdad, es un metabolismo lento. Ahora, ¿qué es el metabolismo? Fíjate, la mejor forma de entender qué es el metabolismo es comparándolo con la dieta. La dieta tiene que ver con los alimentos, los alimentos es el combustible del cuerpo, como decir la gasolina para un carro. Así que cuando estamos hablando de dieta, de alimento, estamos hablando de combustible, como si fuera la gasolina del carro. Ahora, el metabolismo es distinto, el metabolismo es como si fuera más parecido al motor, es como si fuera el motor del carro. Si tú tuvieras problemas, si alguien tuviera problemas con el motor del carro, digamos que el carro no quema bien la gasolina, las bujías no funcionan bien, no tiene energía el motor para subir una cuesta, pues uno no va a resolver el problema del motor cambiando la gasolina. El problema de obesidad no resuelve y cada vez está más fuera de control porque todo el mundo habla nada más que de la dieta, que es el combustible y a todo el mundo se le olvidó que existe el motor. Todos los cuerpos de nosotros no son iguales. Cuando tú reparas el metabolismo, que es de lo que habla el libro El Poder del Metabolismo, automáticamente puedes comer más y el cuerpo lo quema. Si no reparas el metabolismo es como tener un motor dañado y tratar de reparar la gasolina, que no es el problema. Así que básicamente el libro El Poder del Metabolismo lo que es, es un resumen de todo lo que se ha descubierto los últimos 15 años para mejorar el metabolismo, que sería equivalente a reparar el motor dañado de un carro. Básicamente las personas que empiezan a hidratar su cuerpo, empiezan a comer correctamente para su tipo de metabolismo, empiezan a adelgazar. Factores que reducen el metabolismo. ¿Por qué se crea el metabolismo lento? Bueno, el metabolismo lento se crea por deshidratación, como ya mencionamos, también se crea por un problema de tiroides. Hay muchas personas que tienen problemas de la tiroides, inclusive muchas personas tienen lo que llaman hipotiroidismo subclínico, que es un tipo de problema de tiroides que no se detecta en la prueba de laboratorio que pide el doctor. Cuando una persona se peina y se queda con pelo en el cepillo, cuando está completamente cansado, deprimido, con insomnio, no puede adelgazar, la piel está bien reseca, las manos y los pies están bien fríos, esa persona tiene problemas de tiroides, aunque la prueba diga que lo tiene o no lo tiene, lo tiene. Una forma segura de saber si usted tiene problemas de tiroides o no, para entonces empezarlo a resolver es tomarse la temperatura del cuerpo. En el libro El Poder del Metabolismo explica que si usted toma un termómetro, lo pone debajo de la lengua, pues usted va a poder medir la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo normal cuando está trabajando la tiroides es 37 grados centígrados, es el puntito ese de la marca roja que está en el termómetro, cuando el cuerpo llega a medir 36.5, que es que está muy frío, pues entonces significa que la tiroides está afectada, no importa lo que diga la prueba. Así que básicamente muchas personas que leen el libro El Poder del Metabolismo han podido darse número uno cuenta de que tienen problemas de tiroides, pero también han podido entender que hay ciertos alimentos que se explican en el libro que interfieren con la tiroides, alimentos como el maní, como la soya, como la yuca, como el repollo, son alimentos que interfieren con la tiroides porque contienen unas sustancias que se llaman goitrógenos. Así que una persona que padece de la tiroides y no conoce los alimentos que afectan la tiroides, que son varios además de eso que mencioné, pues entonces va a tener más problemas con la tiroides y va a tener más obesidad. También existe un hongo en el cuerpo, se llama Candida albicans. Este hongo lo tiene más la mujer que el hombre, pero los hongos son parte de la flora intestinal y de la flora vaginal, o sea que están ahí. El cuerpo humano tiene bacterias, tiene virus, tiene parásitos y tiene hongos. Los hongos son como 500 tipos distintos, pero hay uno de ellos que se llama Candida albicans. Este hongo Candida albicans es un hongo muy infeccioso, es un hongo muy invasivo y es un hongo que crece cuando la persona come principalmente carbohidratos refinados, azúcar, harina, arroz, papa, dulces, chocolates. O sea que cuando una persona come mucho carbohidratos refinados, no estoy hablando ahora de ensaladas y vegetales que son carbohidratos naturales, sino carbohidratos refinados, todas las cosas dulces que nos gustan, obliga al hongo a crecer. Así que muchas personas tienen el cuerpo tan infectado de hongo que no pueden bajar de peso porque el hongo Candida produce muchos tóxicos, pone el cuerpo muy ácido y eso reduce el metabolismo. Así que tengo personas por ejemplo que no bajaban con ninguna dieta y lo que estaban era infectados de hongo. Nosotros logramos enseñarles con el libro El Poder del Metabolismo qué cosas usted puede hacer para empezar a matar el hongo, limpiar el cuerpo de ese parásito y entonces puede adelgazar. O sea que todo lo que brilla no es oro y todo el que está gordo no es porque coma mucho. Es un problema de metabolismo, el problema no resuelve porque están atacando el problema incorrecto. También se ha visto que todos no somos iguales, es un descubrimiento principal que se hizo hace 3 años. En el libro El Poder del Metabolismo le explica que como todos no somos iguales y todos tenemos distintos factores hereditarios, la dieta para todos no puede ser igual. No puede ser que exista una dieta balanceada porque es balanceada ¿para quién? O sea hay cuerpos que son más carnívoros, necesitan más carnes rojas y más grasas para poder adelgazar. Hay cuerpos que son más vegetarianos, necesitan más vegetales, más ensaladas y carnes blancas y cosas bajas en grasa y bajas en sal para poder adelgazar. Por ejemplo, yo tengo un sistema nervioso pasivo donde mi cuerpo es un cuerpo muy carnívoro, yo necesito carnes rojas, cositas con grasa, hasta la carne de cerdo me ayuda a adelgazar a mí. A mí lo que me engorda como pasivo es la harina, el arroz, el dulce, las cosas dulces, eso es lo que me engorda a mí. Ahora, mi esposa tiene un sistema nervioso excitado, que es el otro tipo de sistema de metabolismo que existe, que es un cuerpo muy vegetariano y entonces para ella poder adelgazar necesita muchos vegetales, mucha ensalada, muchas carnecitas blancas, pollo, pavo, pescado, a ella le engorda la carne roja porque el que tiene un sistema nervioso excitado le engorda la carne roja, le saca la barriga y es un cuerpo también que le engorda la sal. O sea que básicamente es importante para una persona tener el conocimiento de saber cómo es su cuerpo. Lo que hemos descubierto verdaderamente es que Parpadiós no hace porquerías, el cuerpo está muy bien hecho. Básicamente lo que pasa es que la persona no entiende su cuerpo, no sabe que tiene un cuerpo de sistema nervioso pasivo, no sabe que tiene un cuerpo de sistema nervioso excitado, no sabe qué tipo de combustible de comida darle a su cuerpo, le da lo incorrecto y engorda. De la misma forma que hay carros que caminan con gasolina y hay carros que caminan con diésel, son combustibles distintos, los cuerpos no todos son iguales. Así que a la hora de uno adelgazar lo que es importante es conocer el metabolismo, no es cuestión de dieta. La obesidad está fuera de control, el libro El Poder del Metabolismo lo que le trae a las personas es una verdad sobre cómo funciona su cuerpo. Ya tenemos en Costa Rica personas que con la ayuda del libro El Poder del Metabolismo han bajado 20, 40 y hasta 60 kilogramos. A los diabéticos se le controla la glucosa, muchas veces le quitan la insulina, a la gente le baja la presión, se le controlan los triglicéridos, el colesterol, porque en verdad el cuerpo no tiene nada malo, es que lo estamos alimentando incorrectamente, no le damos agüita que es lo que necesita. Mucha gente no sabe que los refrescos de dieta engordan y engordan no porque tengan calorías o porque tengan azúcar, es que contienen ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un ácido que destruye el oxígeno, así que una persona toma refrescos de dieta pensando que eso le va a ayudar a adelgazar y eso mismo es lo que le engorda porque le destruye el metabolismo. Así que el tema es un tema de conocimiento, no es fuerza de voluntad, no es pasar hambre, no es comer seis veces al día, nada de eso, es puro conocimiento. Y como decimos nosotros, pues la verdad siempre triunfa, ¿no? La persona lee el libro, aplica eso, va a ver los resultados seguidos en su ropa, la ropa no miente, tampoco perdona. Así que inclusive yo le enseño a la gente a no pesarse, mirar la talla de ropa, la talla de ropa no miente. Usted le está quedando la ropa más cómoda, usted está adelgazando, usted le está quedando más apretada, está engordando. Así que es mirar su talla de ropa y su nivel de energía. Y de eso que trata el libro El Poder del Metabolismo, pues de soluciones, soluciones reales. Tenemos cientos y cientos de médicos que nos están recomendando. Yo acabo de venir de México, donde me contrató el Ministerio de Salud para ayudar a los nutricionistas, a los médicos allá, porque la epidemia, México está número uno en obesidad en todo el planeta, la acaban de pasar los americanos, ¿no? Y es una epidemia tan grande de obesidad que hay en México que el Estado no puede tener suficiente dinero, el presupuesto, no es suficiente para comprar la silla de ruedas de las personas que están amputando. Es una crisis. Por ejemplo, aquí en Costa Rica el 21.4% de los niños está obeso, pero en México es el 33%, uno de cada tres, aquí es uno de cada cinco. Pero si Costa Rica no hace algo al respecto desde ahora, definitivamente que tenemos una crisis futura de magnitud que va a ser incomparable. ¡Suscríbete al canal!